De los barrios bajos de Concord Una terrible japonesa Su nombre era Chilincochú Me estaba bien de la cabeza Se subió en un barco y se vino A cantinas en América Se cambió de nombre por Pamela Y era toda una sorpresa ¡Sorpresa! Y dice en el barrio que Pamela por dos veces Es un rico rechupete Lo quito en la sábana, lo quito para que le vien el cuete ¡Que cuete! Y por mi Pamela, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! De los barrios bajos de Concord Una terrible japonesa Su nombre era Chilincochú No estaba bien de la cabeza Se subió en un barco y se vino A cantinas en América Se cambió de nombre por Tiquirro Y era toda una sorpresa ¡Sorpresa! Y dice en el barrio que Pamela por dos veces Es un rico rechupete Lo quito en la sábana, lo quito para que le vien el cuete ¡Que cuete! Y por mi Pamela, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¡Ven te pagá! ¡Ven te pagá! ¡Ven te pagá! Amelajú, compadre Amelajú, Amelajú, Amelajú Y así es precisamente damas y caballeros Como podríamos ver los de todos ustedes de esta noche Todo el mundo animado, motivado